Inventario 17BS3297 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2008 color beige Presenta daño en la parte trasera Su fascia rota, igual que las calaveras, tapa cajuela dañada En un momento pasamos a detalle La fascia delantera presenta varias abolleduras del lado derecho Cuenta con su parrilla, su emblema, el cofre, varios rayones El motor aparentemente completo cuenta con su batería Su computadora Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio Los rines placasero, llantas desgastadas, un 30% de vida Su parabrisas no presenta daño, cuenta con antena Puertas, pares abolladuras en ambas puertas, espejo completo, carcasa rayada Pasamos al interior, vestiduras de tela, el asiento roto El vehículo es estándar, cuenta con estéreo original Vestiduras en la parte trasera sucias Varias abolladuras en el costado La fascia rota, calavera también rota, tapa cajuela descuadrada Abollada en la parte central La cajuela cuenta con su gato, llave de ruedas, unas señales de carretera y su llanta de refacción Calavera derecha también rota, su fascia Varios tallones y abolladuras en el costado y en las puertas Llantas desgastadas El espejo completo Salpicadera tallada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!